Este domingo, en esta semana, la nota roja en los medios oficialistas. Una burla a las víctimas de la violencia y el abuso sexual. Revictimiza a las víctimas, se regodea del dolor humano, alienta el irrespeto a la privacidad de las personas, sobre todo de los más pobres. En nombre de la defensa de la niñez y la familia, el gobierno amenaza con controlar las redes sociales. El cauce que ellos han encontrado para comenzar a regular las voces críticas que hay. Quien ha movido mucho el tema de las noticias falsas ha sido el mismo gobierno. Mientras la vicepresidenta promueve el monólogo oficial, los ciudadanos debaten en las redes sociales y los medios independientes. Más que cuidar el bienestar de un niño, están queriendo someter a la ciudadanía. Sería una exageración de que ellos nos regulen ahora nuestra vida personal. Costa Rica elegirá a su nuevo presidente entre un evangélico cantante de música cristiana y un exministro de gobierno. Estamos ante un electorado muy volátil, muy cambiante, cerca de un 20-25% de indecisos. Esto es una elección totalmente abierta. La segunda ronda, la más cerrada que hemos tenido. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.